Sí, ¿no? Estamos con muchas ganas de tener una cancha, más para los guachos, porque nosotros estamos en el tema de la adición y no queremos que los changuis chicos no se arruinen como nosotros. Queremos hacer una cancha y un club deportivo, digamos, para los chicos, para los chicos que andan, que tienen problemas de adiciones y tienen un espacio para el barrio, digamos. Para vos como mujer y como mamá, ¿qué significa tener una canchita ahora en los Vázquez? Y es lindo, es lindo porque, digamos, el chiquito mío ese día que estaban pasando en la máquina, ya quería tres pelotas, todo ese día. Es lindo para el futuro, digamos, de ellos, para que tengan una cancha donde venían a jugar, todo, para los chicos, tanto como para los chicos, porque para los grandes, para la gente mayor también, que acá hay un montón que les gusta jugar, para todo, digamos. El CETIAP es un centro de estudios sobre territorio y hábitat popular, un equipo interdisciplinario que está viniendo a colaborar acá en el barrio. Bueno, el proyecto empezó el año pasado, cuando a través del positivo empezamos a trabajar con los chicos y empezamos haciendo algunos talleres con los chicos, a ver qué podíamos hacer y surgió la idea de la cancha, armar un club deportivo, de un espacio donde puedan distraerse, donde puedan jugar a la pelota porque no tenían cancha. Y empezamos a planearlo, empezamos a ver a dónde y se forman un proyecto que es eso que ahora se está concretando. La cancha es el aspecto central, pero en realidad todo gira alrededor de un club, donde hay otra serie de actividades que tienen que ver con los juegos, con un espacio donde están hombres, mujeres, tanto alrededor de actividades como el fútbol, como otro tipo de actividades que siempre son colectivas, barriales, comunitarias y que tienen un centro principal acá en el club, pero que el club no es el único lugar del barrio que se piensa mejorar. Se ha revisado todo el barrio, se ha visto cuáles eran los problemas ambientales, cuáles eran los problemas urbanos en general y hay una propuesta de mejora para todo el barrio donde el club es el primer paso, la cancha el primero dentro del club. Ahora que no, que no tienen cancha, ¿qué hacen los chicos? ¿A dónde van a jugar? Cruzan la autopista y hay una cancha que les prestan, algunas veces no porque juegan a la pelota ahí, digamos. ¿Qué parte van cumpliendo de ese proyecto? La primera instancia se pasa a la máquina que todavía no está terminada, falta todavía un poco, pero más antes, digamos, los compañeros, el grupo La Paulita también macheteaban, porque era todo un monte, pero digamos la máquina bajo los bordes y rellenó una parte que eran pozos, todo eso, digamos. Todo ese proyecto además ha sido presentado hace casi un año a la Secretaría y a su vez al Ministerio y estábamos esperando algún tipo de ayuda para poder empezar a concretar. No hemos avanzado en el proyecto porque era necesario tener algún tipo de concreción para que vuelva a haber certezas de que esto es algo que tiene posibilidades de definirse efectivamente. Y así está sucediendo, por esfuerzo de la organización de los jóvenes alrededor del dispositivo fundamentalmente. ¿Quién es el que está en la máquina? Juan Reynoso, el padre de los chicos del grupo. Ajá. ¿Y él se ofreció? Sí. ¿Y qué significa para ustedes este momento de que por fin, después de tiempo, se esté pasando la máquina acá? Sí, para nosotros estamos contentos. Ya lo esperamos hace un montón y... Y bueno, estamos contentos los chicos, todos. Más que nada los chicos porque hoy día estaban reunidos un montón de chicos acá cuando llegó la máquina. Ojalá los proyectos participativos comunitarios como este tuvieran una concreción que vaya a la par de la motivación, de la energía y la responsabilidad con la que la gente de los barrios lleva adelante esta tarea. Lo que no hay son recursos para poder resolver efectivamente las cosas que se están proponiendo. Los problemas ambientales del barrio no están teniendo solución. Y de hecho, esto que decíamos recién, lo que se está haciendo, se está haciendo a pulmón con el esfuerzo. En general, hay ayuda, pero no va a la par del esfuerzo y del proyecto que está haciendo la gente. ¿Qué significa la canchita para ustedes? ¿Qué creen que...? Para jugar, para divertirse. Para no ir a pedir cancha explotada. Los chicos todos están contentos. Digamos, es el primer proyecto que nosotros estamos sacando adelante y es una cosa grande, digamos, que estamos haciendo como grupo nosotros y con todo lo que nos ha ayudado también. ¿Y de acá en más, cómo sigue con este proyecto? Y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir luchando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!